Buenas de nuevo, queridas madres y queridos padres. Estamos ante una nueva sesión de formación en familia, de escuelas de familia, que hoy la vamos a dedicar al tema de la empatía. Es un tema muy interesante, es un tema que está relacionado con algunos de los que hemos venido trabajando hasta este momento. Para comenzar, tendríamos que hacer una definición de qué es la empatía. La empatía es la capacidad que tenemos los seres humanos de sabernos colocar, poner o entender el punto de vista de otra persona. Esa capacidad de entender o ponernos en el punto de vista de otra persona, no solamente se refiere a los aspectos intelectuales, es decir, de entender y comprender las ideas o los pensamientos que otra persona tiene, sino especialmente los sentimientos. Por lo tanto, la empatía sería sabernos poner en el lugar de otra persona a nivel de lo que conoce o que entiende o que expresa, del conjunto de sus ideas, pero también de cómo lo siente, cómo lo expresa, es decir, el conjunto de sus emociones. Sería, por lo tanto, ponerme en el lugar de otra persona de forma completa, en todas sus facetas. La empatía implica necesariamente un proceso, primero, en primer lugar, de observación. Un proceso que implica el saber atender, observar, para captar cada uno de los aspectos que la otra persona va a mostrar. Captar, observar, cuáles son sus ideas, captar y observar cuáles son sus emociones. Ese primer paso, que es el de la observación del otro, de la persona que tengo enfrente, se va a complementar con un segundo momento, que es el de entender lo que me está diciendo, entender lo que está sintiendo. Primero observo, tomo una serie de datos acerca de lo que me dice y cómo lo está sintiendo, y después trato de entender qué me está diciendo, cómo lo está sintiendo, cuáles son los sentimientos que aparecen alrededor de esas ideas. En un tercer momento sería, y esto es muy importante dentro de la empatía, sería identificar cuáles son esos sentimientos que tiene esa persona que me está expresando algo y también identificarlos con los sentimientos que me provoca a mí o que yo tengo, que son parecidos a los que tiene esa otra persona. Esta fase es muy importante porque es donde llega a completar verdaderamente el entendimiento global de la persona. Yo puedo entenderlo en el momento en que identifico cuáles son los sentimientos que me están ofreciendo, cuáles son las ideas que me están ofreciendo, pero sobre todo que yo soy capaz de entenderlas y asimilarlas porque he tenido y puedo experimentar una serie de sentimientos similares que me llegan a comprender verdaderamente qué es lo que está pensando, qué es lo que está sintiendo la otra persona. Así que la empatía, capacidad de ponernos en el punto de vista en el lugar de otra persona, en el cómputo de sus ideas, en el cómputo de sus emociones, implica necesariamente un proceso de observación de ideas y emociones, un segundo proceso que implica el entendimiento y la comprensión de lo que me está diciendo y cómo me lo está diciendo, y una tercera fase que sería verdaderamente identificar ese conjunto y identificar los sentimientos que tiene el otro y identificarlos en experiencias similares por las cuales yo he podido pasar. Si yo llego a identificar esos sentimientos en mí misma como similares, la comprensión de la otra persona se hace casi casi llegando al 100%. Podemos entender y poner lugar de la otra persona cuando entiendo en mis propios sentimientos, con mis propios sentimientos, con mis propias ideas, lo que me está intentando. Me gustaría hacer un inciso en que esto que estoy explicando que es la empatía no podemos confundirlo con lo que es la simpatía ni tampoco podemos confundirlo con lo que es identificarme con la otra persona. Cuando una persona desarrolla la empatía, es decir, la capacidad de ponernos en el punto de vista del otro, no significa que tengamos que comulgar o aceptar todas las ideas de los demás ni aceptar ni recibir todos los sentimientos de los demás. Me permite entenderlos, me permite comprenderlos, pero me permite también la empatía, volver otra vez hacia mí, hacia adentro para intentar ver si eso que me está diciendo está de acuerdo con mis criterios o si esos sentimientos que me está expresando yo puedo manifestarlos de una forma total y absoluta en mis propias carnes. Es decir, simpatía sería el que esa persona me cae bien, me cae mal, me cae regular. Bueno, antipatía sería la que me cae mal. Entonces simpatía sería esa persona me cae bien, estoy de acuerdo con lo que está diciendo, tenemos un feeling, hemos conectado en emociones y en sentimientos, vale, me identifico con ella. Llego a comprenderla, pero también hago una identificación plena con ella. La empatía no tengo por qué llegar después a identificarme con la otra persona porque si no seríamos la misma persona, no seríamos personas diferenciadas y tampoco esa persona me tiene que caer simpática. La empatía, por lo tanto, es la capacidad de entender al 100% los pensamientos y emociones de otra persona para comprenderla en su totalidad, pero no necesariamente tengo que estar de acuerdo con sus planteamientos, es decir, con sus ideas, ni tampoco tengo que experimentar en mis propias carnes sus sentimientos. ¿De acuerdo? Bien. Prosigamos un poquito más. Ya que hemos aclarado qué es empatía y qué no es empatía, tenemos que indicar que la empatía es una de las cualidades humanas más importantes que nos permite conectar y entendernos unos con otros. Recordemos que hemos dicho en sesiones anteriores que los seres humanos somos seres sociales por naturaleza, por lo tanto, nuestra propia naturaleza, nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, es tal que vivamos en sociedad. Bueno, pues la empatía es uno de los elementos que nos va a facilitar, es una de las cualidades que nos va a permitir vivir en sociedad de una forma muchísimo más eficaz, muchísimo más feliz. Ya lo estuvimos hablando de la felicidad en momentos anteriores. Personas, y está confirmado, personas que han podido desarrollar la empatía en niveles bastante avanzados, son personas que son mucho más felices, personas que son mucho más positivas, personas que son capaces de ver la vida de una forma más interesante, y por lo tanto, permiten también, les facilita que las relaciones con los demás sean relaciones totalmente eficaces. Si os estáis dando cuenta, la empatía está relacionada con cosas que hemos venido hablando anteriores, ya lo hemos dicho al principio de la sesión. La primera, con la comunicación asertiva. En la comunicación asertiva, recordad que era la posibilidad de hablar, de comunicarnos, de entendernos unos con otros. Bueno, pues para entendernos de forma asertiva, para comunicarnos de forma asertiva unos con otros, se hace muy importante, muy necesaria, que la empatía se encuentre dentro de ella. Porque la empatía es lo que nos va a permitir, a través de ese proceso de observación y de entendimiento, y de identificación de ideas y sentimientos, comprender verdaderamente cuáles son los mensajes que me quieren transmitir. Una vez que yo haya entendido los mensajes, ahora soy yo la que, por parte de mi persona, la que puedo expresar lo que pienso, lo que siento, si estoy de acuerdo, si no estoy de acuerdo, y si tengo que hacer alguna aportación, alguna modificación. Pero la empatía es uno de los elementos que mejoran y que están dentro de la comunicación asertiva. Por lo tanto, mejoran también nuestras relaciones sociales. También tenemos que decir que la empatía está relacionada con un término que se viene usando de un tiempo para acá, de hace unos años para acá, de una forma muy intensa, que se llama la inteligencia emocional. Y también le podemos añadir con el nuevo concepto de inteligencia social. Personas que han desarrollado niveles de empatía avanzada, pues disponen de mayor nivel de inteligencia emocional, y personas que han desarrollado la empatía, pues disponen también de mayor nivel de inteligencia social. Es decir, están mejor capacitados, mejor desarrollados, para convivir en sociedad de una forma eficaz y al mismo tiempo más feliz. Esa inteligencia emocional nos va a indicar la capacidad de poder reconocer, identificar, reconocer e identificar los sentimientos propios y los sentimientos ajenos. Ese elemento de identificar, comprender y entender los sentimientos de los demás, pero también porque al mismo tiempo, o en primer lugar, estoy entendiendo, comprendiendo, identificando mis propios sentimientos. Con la inteligencia emocional nos hace avanzar en conocernos un poco más a nosotros mismos, conocer un poco más a los demás, y a su vez, todo esto, mejorar las relaciones de unos con otros. Ahí está la empatía. ¿Ves? Ves que vamos recordando cosas que están relacionadas con lo que hemos hablado anteriormente, por ejemplo, del tema de las emociones. Hemos dicho anteriormente que el tema de identificar, reconocer nuestras propias emociones, poderlas canalizar y poderlas expresar, es un elemento importantísimo para tener un buen nivel de salud, un nivel sanitario, pero también para tener y disponer de una buena salud emocional. Y en esto está la empatía. Porque al mismo tiempo que yo identifico mis propias, identifico, reconozco, encauzo y le pongo nombre a mis propias emociones, en la misma medida voy a saber hacerlo con los demás. Por lo tanto, nuestras relaciones de unos con otros van a mejorar. Existe ese mayor entendimiento. Hay que decir que la empatía no es una cosa que nace con el ser humano, viene acompañada como nuestro color de pelo. Nacemos con un color de pelo determinado, con un color de ojo, con una tonalidad de pie, con una forma determinada, etcétera, etcétera. Eso es algo que viene directamente innato. Nosotros, los seres humanos, no nacemos con un nivel de empatía. La empatía es algo que se va propiciando, que se va educando, que se va generando. Sí es cierto que el ser humano es propenso, tiene una predisposición genética para poder desarrollar la empatía. Pero esa predisposición genética está relacionada con esa predisposición genética que tenemos hasta a vivir todos en comunidad, a vivir todos relacionándonos unos con otros. Esa predisposición. Pero predisposición no significa que se vaya a desarrollar. Para que se vaya a desarrollar es necesario no generar un ambiente estimulante, un ambiente de aprendizaje también de la empatía. Es decir, no nacemos con empatía, sino que la empatía la vamos adquiriendo a lo largo de nuestra vida, desde que nacemos, de forma progresiva, de forma paulatina, y donde el proceso educativo del entorno social, en primer lugar, de la familia, en segundo lugar, del grupo de iguales, del grupo de amigos, del grupo de compañeros, del grupo social de la clase, del sistema educativo y de la sociedad en general, pues nos lo van a ir propiciando. Por lo tanto, no nacemos, pero la empatía sí se puede ir desarrollando, sí se puede ir adquiriendo y sí se puede ir aprendiendo. Como todo, todas las cosas que dependen de los hermanos se pueden aprender. Y la empatía también. Se puede aprender, se puede cultivar, poco a poco se va desarrollando. ¿Cómo se va a desarrollar la empatía? Pues, en primer lugar, ya hemos dicho que la empatía es una cualidad que está necesaria y obligatoriamente involucrada o relacionada con las relaciones sociales. Por lo tanto, para que se pueda desarrollar la empatía es necesario que se den interacciones y relaciones sociales. De todo tipo, quiero decir, de todo tipo, relaciones sociales de niños con niños, de niños con adultos, de niños con ancianos, relaciones sociales intergeneracionales, de niños con niñas, de niñas con niños, de distintos sexos. Y sobre todo, en la medida en que esas interacciones sean más diversas, van a ser más enriquecedoras. Es decir, si siempre nos relacionamos con las mismas personas, con nuestro entorno cercano o con personas muy parecidas a carácter, ideas, juegos, ilusiones y expectativas a mí, poco me va a enriquecer en esa capacidad de ponerme en el punto de vista de otras personas. Por lo tanto, en la medida en que mis relaciones sociales, mis interacciones sociales sean con grupos de personas más diversos y más variados, intergeneracionales, interrelaciales, interculturales, todo lo que sea aportar en relaciones diferentes que no tengan el mismo punto de vista que yo, me va a permitir que mi proceso de empatía sea cada vez mayor. Si siempre me relaciono con las mismas personas, las tengo muy bien entendidas, sí, sé perfectamente cuál es su punto de vista y las entiendo perfectamente también a nivel emocional, siempre me estoy relacionando con ellas. Las conozco, nada más que con las miro, ya sé hasta lo que piensan, eso es lo que decimos muchas veces. Pero, ¿y qué ha pasado con aquellas personas que son desconocidas, que son de otros países, que son de otras culturas, que son de otras religiones, que son de otras maneras de entender la vida? ¿Tendríamos ese desarrollo de empatía? Si lo tendríamos, si aumentamos el número de interacciones sociales en la medida en que vamos a ir relacionándonos con todo tipo de personas. Si me relaciono con más personas diferentes a como yo soy, más enriquecimiento voy a tener y por lo tanto más voy a poder desarrollar mi empatía. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, pues podemos hacer más cosas para desarrollar la empatía. Como padre, una de las misiones fundamentales para que se pueda fomentar la empatía es atender a nuestros hijos emocionalmente. Ya lo hemos dicho en sesiones anteriores. Es muy importante que los padres en nuestra tarea educativa no nos centremos solamente en el aspecto intelectual o escolar, sino que también ayudemos a expresar emociones, a identificar las emociones, a expresarlas, a poder canalizarlas para que primero nuestros hijos las puedan identificar y les facilite la tarea de poder identificar eso mismo en los demás. Otra cosa muy importante es que no podemos realizar constantes juicios de valor, poner las que se llaman etiquetas. Las etiquetas son cosas que las vamos poniendo de una manera con mucha facilidad y muy rápidamente, pero después quitar una etiqueta es algo bastante complicado y el poner la etiqueta no facilita el tener una, el desarrollar la empatía y entender el punto de vista de otra persona. Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Pongamos un ejemplo, vamos a suponer que tenemos un vecino y que ese vecino pues me ha tirado, bueno, me ha tirado, ha colgado varias veces la ropa en el tendedero, un poquito mojada y ese agua me ha calado al tendedero que yo tengo debajo de mi ropa y yo inmediatamente cuelgo una etiqueta y le digo este señor es un mal educado y resulta que esa etiqueta que he colgado la he colgado por ese hecho puntual y no ha habido ningún proceso de comunicación con él donde yo haya podido entender por qué ha colgado la ropa mojada, cómo se ha podido sentir con la ropa mojada y yo expresarle cómo me siento cuando me ha tendido la ropa mojada y que él entienda por qué no me puede tender la ropa mojada cuando yo tengo ropa abajo. Si yo no hago ese proceso de intercambio de comunicación asertiva no voy a tener la posibilidad de esa relación social entender cuál es su punto de vista y si no entiendo su punto de vista la etiqueta es lo que me va a marcar que ya va a ser un mal educado para toda la vida y a lo mejor lo que ha podido ocurrir es que se le estropea la lavadora no le ha centrifugado era necesario que colgara esa sábana porque no tenía otro juego para cubrir para hacer la cama y puede ser la cama de su hijo a lo mejor su hijo está enfermo necesita cambiarlo en fin millones de cosas no sé lo que ha podido ocurrir bueno por qué no lo averiguo con ese proceso de comunicación y por qué no trato de entender su punto de vista al mismo tiempo también de entender su punto de vista le puedo ofrecer mis ideas mis pensamientos mis sentimientos para facilitar también que él desarrolle su proceso de empatía y entienda cuál es mi punto de vista porque a lo mejor yo también tengo la misma situación de sábanas que he puesto sábanas que tengo que cambiar y al mojarla vuelvo otra vez a lo mismo entonces si no hay ese proceso de entendimiento la empatía no se va a poder desarrollar y por supuesto como estamos diciendo colgar etiquetas o realizar juicios de valor de forma prejuiciosa la mayoría de las veces nos va a generar un distanciamiento y por supuesto la empatía no se va a desarrollar también vamos a potenciar la empatía la empatía cuando generamos una conciencia emocional es lo que hemos estado diciendo cuando tenemos conciencia de cuáles son nuestras emociones y podemos identificarlas cada una de ellas nosotros la mayoría de las veces por el estrés o por el ritmo de vida lo que nos centramos y muchas veces en lo que estamos haciendo y qué hago y esto y hago y ahora voy a hacer esto y ahora lo otro y ahora demás y no nos paramos a pensar muchas veces identificar cuáles son las emociones y los sentimientos que están ahí debajo identificar emociones y sentimientos va a ayudar muchísimo al desarrollo de la empatía porque a su vez las vamos a poder identificar como hemos dicho antes en la primera fase observar identificar reconocer y entender en los demás pero primero tienen que empezar por uno mismo y otra cosa también importantísima y que yo recomiendo mucho es generar con nuestros hijos lo que se llama un compromiso y una conciencia social conciencia y compromiso social ¿eso qué es? pues generar nuestros hijos conciencia y compromiso social es que sepan que no somos únicos en el mundo no somos seres aislados que vivimos en una sociedad que nos necesitamos todos uno a otro que además esa necesidad de uno a otro va a satisfacer no solamente nuestras necesidades físicas sino también nuestras necesidades psicológicas y emocionales que nos va a aportar bastante mayores niveles de felicidad y de estabilidad emocional y que esa conciencia y ese compromiso social se desarrolla siempre en cosas como fomentar la ayuda fomentar la colaboración promover el trabajo en equipo promover el trabajo de todos juntos y no el individualismo y por supuesto niveles mucho más avanzados de empatía no solamente sería la promoción y el compromiso social sino avanzar también en lo que sería el voluntariado o acciones altruistas de cara a la sociedad eso sería en niveles muchísimo más avanzados de empatía bueno por mi parte nada más por este momento un beso muy grande a todos y procuremos ser un poquito más empáticos el mundo sería un poquito mejor muchísimas gracias padre un beso un beso todo un beso Gracias por ver el video